Voy a leer dos notas de una columna que estoy escribiendo en La Mujer de mi Vida, que se llama Check-in, donde puedo juntar algunas pasiones de siempre. Una es el gusto por los hoteles en general, otras son los escritores y otras son las biografías. Así que voy a contar así dos episodios. Uno pasa en una ciudad que se llama Noque, en el norte de Bélgica, y otra en Los Ángeles. Y bueno, primero Noque, Bélgica. Algunos escritores viven diciendo que necesitan silencio y soledad, y un día cuando los tienen deciden escribir con otro escritor. Compartir la soledad con alguien que también quiere estar solo es arriesgado. Hay novelas bicéfalas inconclusas que lo prueban, y otras completas donde la inconclusión hubiera sido un mérito, pero los autores insisten. El proyecto entusiasma la pasan muy bien juntos. Eso no impide los problemas que desgraciadamente llegan. Al escribir de a dos, la relación es el ghostwriter, y ese ghostwriter mete su pú en la amistad. Uno termina de ideólogo y otro de capataz. Está el que dicta, o dictador, y el que tuerce, el dictado. El que anima al colega, y después lee el borrador con un látigo. Es lo que pasa con los dos escritores de la habitación del fondo del sexto piso de este hotel de Noque. Tratan de reanimar una novela que se les moría de insuficiencia argumentar en Inglaterra. Son Conrad y Fort Maddox Hoofer, a quien hoy conocemos por su futuro seudónimo circular, Fort Maddox Ford. En unos años estarán peleados y ya gestan la ruptura en este hotel, donde se alojan con sus hijos y sus mujeres, Jessie y Elsie, que se llevan pésimo, anticipando el futuro y causándolo un poco. Maddox Hoofer siente, de hecho, el latido del rencor. Conrad lo trata como a Bill, la pobre lagartija de Alicia en el País de las Maravillas. Pero su queja es secreta y controlada. Los ceniceros están llenos, hay una mesa plegable, se divierten, creen en la literatura, Maddox Hoofer cree en Conrad, tienen planes. Abajo, los pasajeros van hasta Holanda por la playa en veleros sobre ruedas por la sola y deportiva compensación del récord. Se juega le cart y el dominó. Hay una cantante pagneriana y un director de orquesta. Hasta ahí va todo bien, pero la arena desnivela la postal. Se mete en el tintero, en la máquina de escribir. También en las canchas de San Tenis, claro, el mármol resbala como hielo. Para consolarse, comparan la situación con brujas, de donde huyeron con sus familias, espantados por las campanadas, los nenes que vivaban a los boers, la comida, y los pasajeros de la pensión inglesa. Y eso que a Conrad lo que más le gusta, más que el mar y los libros, son los ingleses. No que fue un recurso de último momento para salvar las vacaciones. Tienen bajas expectativas y eso mejora todo. Están mentalizados para navegar el capítulo 4 y el 5 de la novela. Ya tienen el final y ahí van sorteando bancos mentales de arena. Pero esta noche pasa algo que Conrad, el veterano de la vida, no está preparado para enfrentar. Su hijo Boris está mal, es tan chico y de pronto está muy enfermo. En el mar y los libros Conrad no pierde el temple, pero ahora tiene miedo. Sobrevivió a un naufragio, comandó un barco con caníbales y ahora está perdido. Le da un ataque de gota psicosomática, le vendan las muñecas. Una vez cruzó el Congo a pie, sonaban los tambores, había esqueletos, hasta vio un cadáver en pose pensativa y no se echó atrás. Es duro por polaco y práctico por inglés, pero ahora gruñe y va de una punta a otra de la habitación. Está aterrado por su hijo y furioso porque no puede escribir. La verdad, viejo, es que me volvería loco si no escribe por los dos, le dice a su amigo. Y le insiste a escribir en una escena de piratas, aunque su amigo no sabe nada de barcos y olas. Maddox Schufer se fuerza, busca médicos, salva y acuna a Boris. Se gana la aprobación temporal de Jesse Conrad. Escribe la parte donde el protagonista salta de una soga con la heroína en brazos. Cuando le lee a Conrad lo que escribió, a Conrad le duele la cabeza y no le gusta. De esta noche Conrad dirá, todo el hotel estaba conmocionado. No contará mucho más porque a él no le gusta hablar de intimidades. El que cuenta todo en detalle y de paso se desquita es Maddox Schufer, por supuesto. Lo cuenta en un texto entrañable porque es un gran escritor. Siempre lo fue y además tuvo un gran maestro. La cantante Wagneriana se llamaba Benny van der Mier de Valheren, cuenta Maddox Schufer. Solfeaba bajo y hacía temblar los vidrios en la habitación del fondo del sexto piso. Su voz dice, competía con el viento del mar del norte. Y ahora pasamos a Los Ángeles, Estados Unidos. Gracias. Amanece en un hotel blanco y cuadrado, casi clínico, con palmeras plegadas en la vereda frente al parque MacArthur. Jane Cooney Baker vomita en el baño y Hank Bukowski boquea sentado frente a la ventana. Molido y todo está bien. Está en su mundo del Sunset Boulevard y la autopista de Hollywood. Los moteles y sus catres kamikaze, el bar Big 20 y el Pioneer. El hambre y las resacas son deprimentes pero naturales porque a ver, ¿qué es la naturaleza? Colinas y paisajes, las putas son naturales. Están ahí en la calle, comen hot dogs chorreando mostaza. Proxenetas, borrachos y putas son las flores de la tierra. Así que ve su cielo degradado, su paraíso americano y el parque con los patos del lago. En el hotel hay un hombre que ya cazó un par de patos, los asó y se los comió. Pero él y Jane no cazan patos, comen panqueques de harina y agua. No tienen nada y se arreglan. Bukowski trabajó en una fábrica de artículos de goma, en otra de galletas para perros, en un hotel y lo echaron por encerrar al gerente en el baño. Jane sale de Levante por la calle Alvarado para comprar alcohol. Y eso lo mata de celos porque está obsesionado con sus piernas. Las piernas de las mujeres sugieren algo, una promesa secreta. Lo hacen soñar. Cuando era chico, la profesora Gredis hablaba en clase de Pou y Melville, cruzando y descruzando las piernas con medias traslúcidas y tacos altos. Y desde entonces los libros se ligan con sexo, aunque no tengan sexo. Con Jane es lo mismo. El alcohol aumenta el deseo y disminuye la performance, como dijo Shakespeare. Así que entre ellos hay pocas concreciones, pero igual el sexo está. En los hoteles los aceptan porque confunden la panza de Jane, hinchada de cerveza, con embarazo. Después llegan las peleas, los vidrios rotos y les advierten. Cuando empiezan a cantar, los echan. Old Man River, I get the blues when it rains. Y Deutschland über alles. Desafinan. Jane le lleva 10 años, está en el borde físico y no controla la sinceridad. Lo ceba y lo insulta. Pero es su amiga esencial y como él, le tiene más fe a los caballos del hipódromo que a las personas. Su forma de decirle no a la familia, la iglesia y Mickey Mouse, es igual a la suya. Cerrar la puerta de un cuarto o sentarse en un bar. Ahora están en este hotel hace unos días. Hank se acostó con todas las mujeres que lo habitan, hasta la mucama vieja que duerme en el placar de servicio. Anoche tomaron vino malo y ahora Jane vomita y Hank mira afuera, gastando el asco para volver a empezar. Y entonces, de pronto, pasa cayendo de pie por la ventana un suicida de traje y corbata. Debió subir a la azotea del hotel y saltó. Pasa en cámara bastante lenta. Hank ve el saco oscuro, la camisa, y se cayó, adiós, con un silbido de rapidez. A lo mejor queda aliciado, se dice Hank, optimista y pesimista. Depende, se habla a sí mismo. No estoy loco. Eso que pasó era realmente un cuerpo. Sí, era un cuerpo. Se acerca al baño y grita. Jane, ¿qué? Acabo de ver la cosa más rara del mundo. ¿Ah, sí? ¿Qué? Acaba de pasar un cuerpo humano por mi ventana. La cabeza iba arriba y los pies abajo. Iba parado, Jane. Pasó justo frente a la ventana. Pavadas. No, pasó en serio. No lo estoy inventando. Vamos, estás inventando para hacerte el gracioso y no es gracioso. Ya sé que no es gracioso. Hagamos esto. Vamos a ver. Vamos a mirar a ver si estoy inventando. Jane asoma la cabeza por la ventana y grita por Dios. Y vuelve corriendo al baño a vomitar, pero con otro fundamento. Te dije, nena. Te dije, le dice, mientras la otra protesta en el baño. Después busca una cerveza. Ya se siente mejor. No sabe por qué. Quizás porque tuvo razón. Vuelve a la ventana, abre la cerveza y toma. Pero no mira abajo. Tampoco se siente tan bien. Las mujeres más viciosas del mundo llamarán a su puerta. Con los años descubrirá que Jane era el amor de su vida. Sus historias y poesías brotaron naturalmente de estas calles y hoteles. En el orden de los días, a todos nos toca un poco de miel y después el cuchillo dirá. Y a veces es difícil saber cuál es cuál. Gracias. 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 Gracias.